Va despejando la plata Pereira, con Ginella, esférico abierto a peligro, a Ventancur tiró, ¡Gol! Una puñalada de Nacional que abre el score, Ventancur, otro la futbolista Peñarol, sacó un disparo bárbaro, genial, impresionante. A la base el vertical izquierdo, le ganó a los agueros Coelho y al propio ecuatoriano Castillo, sacó un tiro bárbaro. Como decía Pintín Castellano, una puñalada a la base el vertical izquierdo, dejó sin asunto el gran esfuerzo Guillermo de Aborre. Este gol lo va a catapultar, este gol le da tranquilidad, este gol es un bálsamo para Ventancur. El partido no salía, créanme, no salía para ningún lado. Tres toques, inclinó el físico hacia la izquierda Ventancur, clavó la pelota en el base. El vertical derecho el portero Guillermo Amor de Peñarol y abrió el score Nacional. Transcurren 14 minutos, 20 segundos. Gran gol, gran definición. La colgó abajo Ventancur, pasó a ganar Nacional. Real, repito que para Nacional es más canudo para Ventancur, puede ser sublime. Él tuvo mucho que ver en su decisión personal en ponerse la camiseta de Nacional en el periodo de pases. El equipo tricolor lo trajo para esto, para conquistar goles. Y mucho más importantes, la jugada de Mauricio Pereira. Cuando Peñarol parecía que tenía la iniciativa y que Nacional iba de contra. Eludió uno, abrió el callejón. Ruben Ventancur, un enganche maravilloso. Y un remate espectacular para poner en ventaja a Nacional. Esto cada fondo. Rubrica Ventancur. Gana el equipo del chino, el clásico en el centenario. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Arriba Carneiro. Pelota para Carneiro. Salió mal Peñarol. Se va Carneiro. Arco cingonero. Viene. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Colgalo Carneiro! ¡Colgalo! Se cae en mil pedazos el fondo Peñarol. Pero no le saco ningún mérito a Carneiro que la pelió. Salió mal del fondo Peñarol. Saguero confundido. Golero que llega tarde. Entró hiperconcentrado con gran dosis de ubicuidad. Carneiro estaba solito. Hace rato largo. Que está solito arriba. Se las ingenia. Se abrió. El arco ya no tenía golero. Tiro certero. Disparo. Transcurren exactamente por nuestro kilómetro. Queridos amigos, Ray Rental 30 minutos. Y pasó a la Nacional. Aumenta la victoria. Dos a cero parciales. El primero anotó por Ventancur. Un golazo. Y ahora premio al esfuerzo, a la pujanza y al tiro final de Carneiro. Nacional dos. Peñarol cero. Está en un lío bárbaro. Peñarol festeja al pueblo tricolor. Letal. Profundo. Terminal. Gonzalo Carneiro picando. Un galgo imparable. Peñarol estirado como un elástico. Nacional abroquelado. Peñarol inconcluso. No sabía por dónde llegarle a Nacional. Tenía la pelota, pero le faltaban ideas. Y el equipo tricolor señala que hay jugadores de jerarquía en el ataque. En el elenco tricolor. Primero Ventancur. Después Carneiro. Peñarol desarmado. Desvencijado en el fondo. Carneiro no perdona. Pone el segundo. Una ventaja que puede ser tranquilizadora para Nacional. Y desesperante para Peñarol. Habitat. Hacemos la vida más fácil.